¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues vienen a tocar los García, un grupo antiguiano de los García, muy conocido, y después hemos puesto una barra con bebida a precio popular, a un euro la cerveza y los restrescos, y una paella solidaria que será a precio de dos euros. Y todo lo que se recaude va en beneficio de la cura. ¿Hasta qué hora vais a estar aquí, en el paseo? Nosotros calculamos que son de las 5 o 5 y medio. ¿Es la primera actividad que organizáis o ya se han hecho algunas similares? No, los vaponaguillos organizamos siempre un par de actividades. Una es una concentración motera nuestra propia, y después todos los años hacemos algún tipo de actividad solidaria. El año pasado, por ejemplo, hicimos una de recorrido de alimentos, para el Banco de Alimentos de Alpiquero.